Yo creo en el amor, Capacho de Angulón y se perdió Candelo El amor, el amor, las mujeres me las pira yo sin creer El amor, sin destapas de la vida El amor, el amor, el amor Las mujeres me las pira yo sin creer El amor, sin destapas de la vida Yo creo en el amor Yo creo en el amor La hicieron mis pedazos, ahora tengo otro amor Me sé que otro fracaso, en mi vida ilusión Del alma se lamenta, yo creo en el amor Y eso es lo que cuenta Yo me voy a, yo me voy a Yo me voy a, yo me voy a Yo me voy a, yo me voy a, yo me voy a Cuando estoy con ella, quiero dar un beso Delicen mis labios, por todo su cuerpo Y que mucha ansia, seguiré florando En ese cuerpecito, que me está matando Cuando estoy con ella, quiero dar un beso Delicen mis labios, por todo su cuerpo Y que mucha ansia, seguiré florando En ese cuerpecito, que me está matando Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Una decepción, brillan el sol y las estrellas Son reglas del corazón, que la vida deja huellos Luego hay una decepción, brillan el sol y las estrellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya a recortar! 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 ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh, yeah!